pues he entrado ya en horizon world que ya está disponible en españa como está entrado ya antes no estáis viendo el tutorial de configuración que por desgracia está solamente en inglés y subtítulos lo cual me parece un fallo bastante grave tampoco me ha causado buena impresión y lamento volver de vacaciones con mi espíritu crítico al 100% porque si vamos por ejemplo a opciones vemos que algunas están en español movimiento otras sound en inglés y lo que es más grave a veces mezclan el español y el inglés con traducciones pues bastante chapuceras por ejemplo el estilo de movimiento que tendría que ser pues por libre teletransporte pues nos encontramos que las opciones son teletransportación bueno y diapositiva que no sé qué es si vamos al ángulo de giro pues bueno vemos aquí distintos grados y luego tenemos una opción que pone alisar y quiero entender que esto será giro suave pero ya es echarle mucha imaginación o no bueno y no esto es un tipo de giro instantáneo o movimiento instantáneo será suave entonces sinceramente no lo sé pero bueno ya veis que las cosas están mezcladas en inglés y en español confort así stands desactivado bajo medio alta mezclan aquí géneros de las palabras que más encontrado así cositas raras apariencia del asistente de confort negro o texture no sé qué es negro a qué se refiere y aquí volvemos una vez más a que esto lo han traducido mal traducido al español y la siguiente opción está en inglés y como éstas pues hay hay varias la verdad por ejemplo aquí en legal me parece una cosa importante en seguridad creo que era así por ejemplo en legal condiciones del servicio pues vemos que algunos están en español política de datos pero otras están en inglés third party notices son notices monitoring and recording notice for safety conduct in vr policy pues qué bien y bueno aquí ves por ejemplo este está en inglés pues muy bien conductas en vr mira cuando usted no ver está traducida en español me parece un poco vergonzoso y chapucero que lances una aplicación tan importante como horizon world en en españa y no hayas hecho un tutorial con voces en español y sobre todo que las opciones están en bueno en un español en un castellano que no es nada correcto o sea que esto es un traductor muy chapucero y encima mezclado inglés y español bueno y es que el resto de la interfaz menús están en inglés aquí podemos escoger si queremos ir a zona de juegos a la parte social crear un mundo o ir a ver alguno de esos espectáculos conciertos no aquí mira invitar amigos todo cerca de ti luego acerca de ti en español pero el mensaje en inglés personas que han estado cerca recientemente bueno no voy a cotillar aquí world pues los world discover top 100 my list events en inglés crear mis mundos tutoriales invitaciones de colaboración tutoriales intro to creation pues unos titulares tutoriales en inglés para aprender a crear mundos así no así lo siento mucho meta pero así no vamos bien no puedes lanzar una aplicación de este tipo tu famoso meta verso en el que has enfocado todos los esfuerzos de tu empresa lanzarlo en un país como españa y que las cosas no estén en español no tiene ningún sentido de verdad yo estoy deseando probar un juego una aplicación y que me encante y no sacarle defectos pero sinceramente lo del tema del idioma en juegos y de aplicaciones en realidad virtual empieza a hacer un derecho a los dos mira que genial vamos a aprender a construir un mundo mientras esta chica nos habla en inglés sin subtítulos Voy a quitar esto y ahora quiero volver a la plaza central, creo que podría hacerlo así. Hay aquí un micrófono, opciones, new, si me sale eso ahí, a ver, sí. Vamos a jugar a algo, esto no sé cómo se cierra. Arena Class, venga, vamos a visitar el mundo Arena Class. Painting a Scene, Assembling World y todo en inglés. Muy bien. Preparing for Visitors. También se ha lanzado en Francia, no sé si allí habrán hecho una traducción mejor. Espero que sí, por su propio bien, pero sinceramente, lo repito, no se puede lanzar Horizon Worlds en España en inglés. Mentes brillantes, ceos de meta que ganáis miles de dólares al mes. ¿Sabéis que en el mundo hay muchos idiomas? Que a la gente no es que solo le guste, es que necesita que le expliquen las cosas en su lengua materna. ¿Sabéis que el uso del inglés es una de las peticiones más solicitadas por la comunidad y es la única a la que no habéis hecho caso? Pues muy bien, ¿y ahora qué? ¿Me uno en equipo cómo? Bueno, no he tocado las opciones si tengo esta viñeta, que a mí me molesta mucho. Starting, Expectate, Ready Zone, pues no sé, habrá que entrar aquí a... Me he unido al equipo azul. Me he unido al equipo azul, pero no sé qué tengo que hacer. Pues nada, otra grata impresión que me llevo. Vamos a ver... A veces... Vamos a ver... Top 100, a ver qué mundos son los más visitados. Si quieren cargarse, claro. Superheroes Sandbox de plaza. Bueno, vamos a ver de plaza. Bueno, no... Tengo aquí todavía lo del anterior juego, que no sea... Venga. Que no me he salido. Y volvemos a Painting Scene, Assembling World. Voy a poner acento de Oxford o de Cambridge. O de Texas o Nuevo México, mejor. Put your hands in a hole to party. Tarda un poquito. El tiempo de carga puede ser porque mi ancho de banda de internet no es especialmente bueno. Ya os he dicho alguna vez que yo vivo en un pueblo, en un valle a las afueras de Pamplona, donde llega internet. Pues como llega. Vale. Esto es la plaza central, pues donde iríamos de forma virtual, pues a la zona de juegos. O por ejemplo a Venus, lo que es la zona de ver espectáculos. Mira, visitar mundo. Esto está en español. Pero en cambio, lo de al lado en inglés. Volvemos con lo de siempre. Uf, qué paciencia hay que tener. Y a mí se me ha acabado ya el primer día de volver de vacaciones con estas cosas. Mira, esta es la película Nope, que creo que se estrena esta semana en España, de Jordan Pellé. Y ya estamos aquí, avatares acercándose a mi burbuja personal. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Mi primera visita a Horizon World, explorando este mundo. Oh, no, no, what the fuck is this? Bueno, what the fuck, eso sí que entiendo. Pasan de mí, pues yo de ellos. Y se ríen de mí. Para esto ya me quedo en VRChat, ¿eh? O en Rec Room. Foto, álbum. Tú sígueme explicando las cosas en inglés, que no te voy a hacer ni caso. A palabras necias, oídos sordos. Refranero español. Ay, suspiros, suspiros de España y de Portugal. Bueno, reglas del rancho. Esto es un mundo inspirado en la película Nope, que no sé cómo se va a traducir en España, que es de Jordan Pellé, que ha hecho un par de películas, bueno, que mezcla un poco el terror, el humor y la crítica social. Get out, déjame salir, fue la primera, que me gustó mucho. Y otra que es Us, nosotros, que me gustó un poquito menos, pero no estaba mal. Bueno, ya veis que estos mundos tampoco son la panacea. Son gráficos sencillos, pues los típicos que encontramos en muchos juegos de quest, de muchas experiencias. Y no voy a aburriros más. Ya descubriréis esto por vosotros mismos. A ver si le encontráis, pues, la gracia. En fin. Pues este es mi primer acercamiento a Horizon Walls. Y la verdad es que primeras impresiones, muy positivas, no lo son. Esperemos que mejoren con un parche del día uno esto del idioma. Y por favor, que las voces, las instrucciones, estén en español. Si no, me parece que esto poca acogida va a tener en nuestro país. Venga, un saludo. Goodbye.